Arroyo que baja al pie del callao mar, ay mi morena, no es más que sereno y sal de su lagrima, de su lagrima. Arroyo que baja al pie del callao mar, ay mi morena, ay que mecerá sus ojos y el sol de enero, y el sol de enero. Ay, la gota de su frente se hizo vertiente, mi morena. Arroyo que baja al pie del callao mar, ay mi morena, no es más que sereno y sal de su lagrima. De su lagrima.